¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La nueva propuesta de Winograd es nada más y nada menos que una aventura que homenajea a films de aventuras de suspenso como lo de James Bond, Señora y Señora Smith y El Gran Robo, entre muchos otros, con Daniel Hendler, Valeria Bertuccelli, Martín Pirojanski, Pablo Rago y Juan Leirado. No, bueno, pará, pero no lo podemos dejar así acá. Él sabe lo que hace. Viola es la nueva propuesta de Matías Piñeiro, uno de los más destacados cineastas del último cine independiente argentino. Che, esta noche salgo. Ah. Igual vuelvo temprano. Mirá, me habían invitado al teatro y pensé que tal vez podías venir conmigo. El autor de Todos Mienten, El Hombre Robado y el mediometraje Rosalinda cuenta la historia de un puñado de personajes muy singulares pero reconocibles que giran cada uno a su manera alrededor de los ensayos de una pieza de William Shakespeare con la mirada puesta en una chica que lleva películas truchas a domicilio. El film tiene memorables trabajos de Agustina Muñoz, Elisa Carricajo, Romina Paula y Esteban Biliardi al servicio de una comedia que interesa principalmente a los cultores de cine fuera de las estructuras convencionales de producción y comercialización del que Piñeiro es uno de sus mejores exponentes. Se ven exclusiva en la sala de Pueblo Lugones del Teatro San Martín junto a una retrospectiva con sus obras anteriores así como títulos clásicos seleccionados por el mismo director como sus favoritos. Los Pitufos 2 de Raja Gosnell vuelve a la carga con los personajes criados por el historietista belga Peyo. En lo profundo del bosque hay una aldea llena de alegres y felices Pitufos. El villano Gargamel crea una pareja de criaturas revoltosas, una copia de los Pitufos llamados los Malotes y que espera le permitan aprovecharse de la poderosa y mágica esencia de los Pitufos. Pero cuando descubre que solo un auténtico Pitufo puede dar lo que quiere y que solamente un secreto que conoce Pitufina puede transformar a los malotes en verdaderos Pitufos, Gargamel secuestra a Pitufina y la lleva a París. Muy buena tridimensionalidad al servicio de esta aventura que mezcla animaciones con un sinfín de efectos especiales. Muy buen humor e intriga al servicio de grandes y chicos. El cuarto estreno de la semana es Red, un film que nuclea a grandes figuras del cine estadounidense como John Malkovich y Bruce Willis. Un agente de la CIA jubilado se reúne a su equipo de élite en una búsqueda para localizar a un desaparecido dispositivo nuclear portátil. Para tener éxito tendrá que sobrevivir a un ejército de asesinos, terroristas despiadados y funcionarios del gobierno enloquecidos por el poder. Un divertido relato de suspenso con autos que vuelan por el aire, disparos por aquí allí y un elenco de grandes figuras en el que también se destacan Haterin Zeta-Jones, Anthony Hopkins y Helen Mirren, dirigidos con corrección y algo más por el debutante Dean Parizotto. 32 años. Vamos Frank, no vas a estar jodiendo, ¿verdad? Vamos, ponlo. Frank, ¿cómo son las cosas? ¿Qué estás haciendo besando a mi chica? Una semana con cuatro estrenos muy interesantes, entre ellos los dos argentinos. Vino para robar de Ariel Winograd y viola de Matías Piñeiro. Hasta el próximo jueves, buen cine. Música Música CC por Antarctica Films Argentina